¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa que como siempre llega gracias a AOC el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno disfruta de la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia AOC en Alianza Lima Noticias Comenzamos con un videoclip de lo que ha sido el entrenamiento de hoy en el campo serial de Matute pensando en el debut en la Copa de Verano frente al Juan Aurich este domingo Alianza Lima mañana volverá a las prácticas también en horario matutino aquí en Matute pensando en este compromiso que debe significar un buen arranque del año 2017 ya de manera oficial Tenemos la palabra de Oscar Vilches El futbolista ha dicho que una vez que el cuadro se ponga a jugar de manera oficial el hincha notará un buen juego, una buena disposición táctica y que los resultados serán favorables para Alianza Lima La palabra de Oscar Vilches aquí en nuestro programa Recordemos que Alianza Lima juega el domingo frente a Juan Aurich a las 4 de la tarde en la ciudad de Lambayeque No enciende las alarmas ni mucho menos dramatiza el tropezón en la noche blanquiazul Oscar Vilches aseguró que día tras día irán amoldando el estilo de juego para estrenarse de la mejor manera en el torneo de verano que se inicia este domingo Sí sabemos que tenemos que seguir trabajando el partido de presentación ya pasó se tienen que corregir errores pero no hay nada que lamentarse Neca tampoco escondió nada y habló sobre el estado del campo de juego de Lambayeque para el duelo contra el Juan Aurich Sí, es paso natural pero no está en buenas condiciones no sé cómo estará ahora El volante reafirmó el compromiso previo al primer duelo oficial de esta temporada Lo que esperamos es ganar hacer un partido complicado por el rival, por la cancha y el tema del viento, el sol pero sabemos que podemos sacarlo adelante Centro Quiropráctico Schuvel tiene locales en todo Lima Están en San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores Los teléfonos 275-4849-275-5878 Centro Quiropráctico Schuvel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral nos presentan a siguiente nota con Alejandro Hover de los valores más destacados de Alianza en el amistoso contra palestinos jugador con mucho despliegue, con mucho remate y que debe ser importante en el sistema del técnico Pablo Bengochea Los elogios recibido en su estreno con la divisa blanqueazul lo llenan de responsabilidad al volante Alejandro Hover para que este domingo busquen la primera victoria contra Juan Aurich en el debut del torneo de verano Va a ser un rival duro que también se ha preparado bien y bueno, nosotros tenemos que ir a ganar todas las canchas como Alianza manda Asimismo destacó que se adapta a jugar por las dos bandas pero aclaró que la decisión pasa por el entrenador Pablo Bengochea Por los lados me siento bien por ahí por el lado izquierdo me queda más cómodo para rematar al arco pero bueno, por derecha también me siento cómodo así que en ese sentido no tengo problema Dijo además sentirse muy agradecido por el caluroso recibimiento de la número 12 Quedamos contentos creo que en ese sentido nos acompañaron, nos alentaron todo el partido y eso a todos jugadores lo motiva mucho AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad AOC es además compartirle con otros dispositivos multimedia AOC en Alianza Lima Noticias y AOC nos presenta a Germán Pacheco una de las cartas de gol que tiene el técnico Pablo Bengochea para comenzar bien el campeonato enfrentando a su ex equipo el Juan Aurich de Chiclayo A una semana del debut en el torneo de verano Germán Pacheco aseguró que el plantel de jugadores ha ido encontrando el estilo del buen fútbol La idea es llegar finos para el partido oficial del campeonato contra Juan Aurich Día a día nos vamos conociendo mucho más ya sabemos el estilo de juego de cada uno los movimientos que eso quizá al principio es lo que más te cuesta entender y bueno, de a poco preparando para lo que viene y llevarnos de la mejor manera dentro de la cancha El ariete argentino dijo además que el campo de Lambayeque es propicio para el buen trabajo de los protagonistas Todo el 2015 jugamos ahí ¿Qué tal el campo? Lindo, el viento sigue estando no se escapa pero no, linda cancha, es chiquita es un buen terreno para jugar Césped natural Césped natural Por último, sostuvo que su familia es el soporte para conseguir el objetivo a fin de temporada Ellos están tranquilos y yo le doy la tranquilidad de que estoy contento acá de que me están tratando muy bien de que estoy feliz y que ojalá les pueda regalar a ellos muchos goles y si Dios quiere a fin de año el título Vamos a una pausa comercial pero les contamos que en el voleibol femenino buenas noticias el sábado Alianza Lima derrotó tres sets a cero a Sporting Cristal y se mantiene segundo en la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino Los parciales para la victoria del equipo de Carlos Aparicio fueron 25-21, 25-18 y 25-23 Rezamos luego de los siguientes mensajes con Alianza Lima Noticias Seguimos con Alianza Lima Noticias Centro Quiropráctico Chubel especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral están en todo Lima con San Borja, San Miguel, San Juan de Urigancho, Independencia Jesús María, Lince, Los Olivos, San Juan de Miraflores los distritos donde se ubica el Centro Quiropráctico Chubel si quieren hacer alguna consulta también pueden llamar a los teléfonos 275-4849-275-5878 Centro Quiropráctico Chubel especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral nos presentan a Carlos Gómez el arquero viene a tapar en el Sudamericano de Ecuador en el Sudamericano Sub-20 algo molesto ha venido por supuesto porque Perú fue eliminado en la primera ronda vamos a verlo, escucharlo a Carlos Gómez aquí en Alianza Lima Noticias luego de su participación con la Sub-20 en el torneo sudamericano de Ecuador Carlos Gómez volvió al equipo victoriano con el sabor amargo el joven portero hizo un análisis de la campaña con la bicolor fuimos con una mentalidad positiva pasada al hexagonal pero no se dio eso y nada cada uno se hace una autocrítica y sabe hasta donde pudo dar y dio nomás la otra cara de la moneda fue las felicitaciones del caso de todo el plantel íntimo en especial del referente Leao Butrón la primera decisión del tío Leao metíme un lapazo y felicitarme porque fui a hacer lo que soñé y fui a unos partidos fui figura y pude salvar al equipo sabe también que la tarea no será fácil porque al frente tiene a tres porteros de mucha experiencia todo mi sueño como siempre me da mucho bolo es debutar aquí en Alianza y espero conseguirlo Leao, Daniel Prieto y Ángelo Campos son muy buenos arqueros con mucha experiencia y solamente hay que lucharla de manera positiva y si no me toca quedarme igual agradecer al club porque me apoyó mucho y estos días se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana ustedes saben que Alianza Lima está clasificado para este torneo internacional donde tratará de hacer una buena campaña porque Alianza Lima va a jugar una competencia que luego de la Copa Libertadores es la más cotizada en Sudamérica en el continente y que esta vez se va a jugar casi en paralelo con la Copa Libertadores a diferencia de otros años que terminaban las Libertadores comenzaban las Zonas Americanas ahora van a ser casi en simultáneo vayamos con Juan Aurich de Ciclario el primer rival de Alianza Lima en la Copa de Verano el equipo que ahora dirige Wilmar Valencia Juan Aurich de Ciclario es el primer rival de Alianza Lima en el arranque de la Copa de Verano el cuadro rojo es ahora dirigido por Wilmar Valencia y viene de perder 3 a 0 ante Barcelona en Guayaquil en Cotejo Amistoso antes habían empatado 1 a 1 frente a la Fuerza Amarilla otro equipo del fútbol ecuatoriano con gol de Ronald Quinteros los norteños tienen un plantel bastante modificado respecto al de la temporada anterior y el once que presentaron ante Barça fue con Cisneros Inolopu, Vilches, Mazzetti, Rodas Juárez, Archimbau, Papano Quinteros, Cheput y Borges respecto al año anterior Aurich perdió a los panameños Tejada y Buitriago pero fichó al delantero Enzo Borges al defensa Mauricio Mazzetti y al volante Marcelo Papano Y llegamos a la parte final de Alianza Lima Noticias el agradecimiento AOC el especialista en alta definición y al centro quiropráctico Jube el especialista en la corrección y alineación de la columna vertebral pero nos vamos con una nota curiosa cumpleaños de Edgar Castro el utilero de Alianza Lima y recibió un regalo bastante preciado en la jornada de hoy nada menos que un callejón oscuro con nosotros será hasta mañana con Alianza Lima Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!